El periodista de Canal Red Manuel Levín se ha convertido en tendencia en las últimas horas, tras hacerse viral en las redes sociales, un extracto de su intervención en el programa La Base, que copresenta junto a Pablo Iglesias. Como podremos escuchar a continuación, Manuel Levín hace una extensa relación de todos los escándalos de corrupción que rodean a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, y no duda en denunciar el papel que juegan los medios de comunicación en la defensa de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso no aguantaría ni dos telediarios, nunca mejor dicho, si no fuera por la protección mediática. 7.291 personas fallecidas sin atención sanitaria en las residencias se iban a morir igual, dijo Ayuso. El 65% podría haberse salvado, concluyó recientemente la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias, presidida por Martín Payín. La sanidad pública destrozada. En octubre de 2025 me daban una cita con el especialista que tuve que pedir yo mismo el otro día. Su expareja, medio millón de euros. Su amigo de la infancia colocó 250.000 mascarillas y después se compró un chalet de lujo en Pozuelo cuando archivaron el caso. Su hermano, casi 300.000 de comisión por vender mascarillas a la Comunidad de Madrid al triple de precio. Su madre, un millón de euros a dedo y 25 contratos de la Comunidad de Madrid para su socio. Y ahora tocaba el novio, como dice Ayuso, más de dos millones de euros de comisión por vender mascarillas a uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid, 350.000 defraudados a Hacienda con facturas falsas, según la Fiscalía, y un piso de un millón de euros comprado tras el fraude en el que vive la presidenta, con un Maserati en el garaje. Si los medios de comunicación en este país se pusieran en contra de Ayuso con cualquiera de estos hechos que he enumerado, la presidenta no resistiría ni 48 horas. Pero no. Ayuso y su equipo dedican grandes cantidades de energía a la misión crucial, a la que es condición de posibilidad de todas las demás, que es mantener alineados a los grandes poderes mediáticos y crujir a aquellos que se salgan del tiesto. Y por eso, nada más que por eso, pienso yo, Ayuso puede seguir siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid.